Hola a ustedes, gracias a M&M Liquor Bar, estamos ubicados en Guacolavega. Este y todo el domingo, 8 cervezas Corona por tan solo 500 pesitos. M&M Liquor Bar, cerveza Presidente Pequeña, solo 100 pesitos por animación de la superpotencia. M&M Liquor Bar, este y todo el domingo, 1 tazo de cerveza Corona, 8 cervezas Corona por 500 pesitos, cerveza Presidente Pequeña, solo 100 pesitos, con mi primo Willy Muñoz, ahí también estará la superpotencia, Domingo Muñoz.